...niños adolescentes, unos jóvenes, ¿no? Y unos niñitos más. Una academia de marinera, Julio Kayakná. 150 alumnos tienen este hermoso poder seguir cultivando nuestros bailes típicos. Y de repente algunos se acuerdan de ellos porque fueron finalistas de este programa de Latina Perú Tiene Talento. Así que quizá recuerden algunos de estos talentosos bailarines que han ganado más de 300 campeonatos nacionales de marinera norteña. ¡Vamos, soldados! ¡Vamos, soldados! ¡Vamos, soldados! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, generaliza la marinera y se han acercado un grupo con una bandera del Perú a saludar a la presidenta Boluarte al estrado. Impecable la danza, Lorena. Muy linda. Una escuela que tiene 150 alumnos promoviendo nuestros bailes típicos y el vestuario, los movimientos. Muy bien. Sí, de verdad que hermoso. Y ahora vamos a seguir viendo...